Bueno, esta fosterrier de pelo duro es Chloe, tiene ya 14 años, ya muy viejita, traducida a la edad nuestra, yo creo que debe andar rondando los 98, 100 o algo así. Está tuerta de un ojo, pero es encantadora, la conozco desde que nació, desde el día que nació, tiene cumpleaños y todo, nació me parece que era el 12 o el 13 de enero, en una camada de 6 o 7 y regalamos la mayoría amigos y demás y esta se quedó con nosotros. Ahora a mí me ha tocado ya una edad en la que ya voy siendo bastante mayor y entonces a ella pues tenemos vidas paralelas en ese sentido, le duelen las articulaciones igual que a mí, de pequeña era un torbellino, era imposible, no pagaba, se metía con todo y contra todo y era muy vivaz y eso te daba mucha marcha la verdad y ahora ya con el paso del tiempo ya se ha hecho mucho más señorona y últimamente pues se pasa el día durmiendo. La verdad que yo estoy siempre echando pestes de ella, es como un matrimonio mal avenido, siempre estoy, no seas pesada, deja esto, deja aquello, venga, ahora tienes que ir, ahora me... Me ha acompañado muchísimo en el monte, yo voy al monte por la mañana, es la primera hora y hace unos años me ha acompañado muy bien, pero últimamente ya casi a veces no la llevo porque la tengo que andar esperando y está muy viejita, entonces tenemos esa relación de discusión, pero la verdad es que cuando no está, la echas en falta muchísimo.